Gracias por ver el video Y derramadas sobre cantos de cristal De pájaros al alba Bueno, yo soy Juan Pedro de Toches Voy a la escuela de gestión comunitaria Y ahora voy a explicar Cómo hacer una actividad en Fototune Bueno, primero vamos a la actividad No, perdón Primero vamos a la actividad de grabar Bueno, ahí aparece para sacar una foto Y bueno, sacamos la que nosotros queremos Le damos clic Y ponemos un nombre para identificar en el diario Bueno, ahora sí vamos a la actividad de Fototune Y vamos a donde dice agregar fotos Acá nos va a salir el diario Y ahí podemos poner algún Ahí salen todos los globos del texto De hablar, de gritar, de pensar Y también podemos hacer una historieta Esa es la consigna de la actividad Por ejemplo, yo ahora voy a estar diciendo Hola Y bueno Bueno, si ustedes la quieren hacer más larga La hacen, pero yo ahora les voy a enseñar Cómo guardarla Ponen donde dice el diario Una flechita apuntándolo Guardar Y bueno, ahí ya se guardó Y pueden ponerle el nombre acá Para que, si quieren, ¿no? Así la identifican en el diario Ahí me va a aparecer aquí la Fototune Y lo guardo Y ahora Lo buscamos Y ahí está Bueno, Fototune nos sirve para Para hacer historietas Ponerle Dar humor a las fotos que nos sacamos Bueno, eso fue todo de Fototune Y quiero saludarlos a mis amigos A mis compañeros Y a toda mi familia Me llamo Yamila Belenabila Soy alumna de séptimo año B De la Escuela de Gestión Comunitaria Yo estoy acá para presentar un tutorial Sobre la actividad Scratch de las XA Ahora vamos a empezar Para la Scratch Se utiliza para crear animaciones Juegos o videos Ahora vamos a crear un tutorial Que le voy a crear una animación yo Sobre dos pescaditos Que se están moviendo Sobre un escenario Primero vamos a empezar Utilizando Buscando el objeto Que van a ser dos pescaditos Diferentes Diferentes Acá encontré uno Es con lunares blanco Vamos a poner aceptar Ahora vamos a ir Allí ven abajo Donde tenemos Achicar objetos Y vamos a achicarlo Lo vamos a ubicar bien Y ahora vamos a buscar otro pescado Acá vamos a seleccionar Y ahora lo vamos a achicar Como el anterior Lo vamos a ubicar Ahora vamos a elegir El escenario Que va a ser una pecera Vamos a hacer clic en fondos Y ahora en importar Vamos a hacer clic en nature Y ahora vamos a poner aceptar Vamos a buscar el fondo De una pecera Y vamos a hacer clic en aceptar Ahora vamos a ponerle los comandos Para las acciones Que van a realizar los objetos Bueno Ahora vamos a hacer clic En la salapa control Donde vamos a darles Las primeras indicaciones Que va a realizar el objeto 1 La primera indicación Va a ser que al presionar Bandera verde Después le ponemos El comando por siempre Y luego le vamos a hacer El movimiento clic En la salapa Y vamos a hacer Que haga 10 pasos En realidad Va a hacer 15 pasos Y le vamos a dar La indicación De que Jebutar Se está tocando el borde Luego vamos a apariencia Para que diga algo Vamos a poner clic en decir hola Y vamos a cambiar acá Vamos a poner permiso Ahora le vamos a dar La indicación al objeto 2 Vamos a hacer lo mismo Que con el anterior objeto Solo que con este Le vamos a sacar Algunas cosas Vamos a poner Presionar bandera Luego por siempre Y ahora vamos a hacer Que se realice Que se mueva Ahora vamos a poner Lo mismo 15 pasos Ahora vamos a hacer Que girar Si está Girar 15 grados Pero vamos a poner Que gire 10 grados Y luego Jebutar Si está tocando el borde Y ahora vamos a presionar Bandera Para ver Cómo va Cómo va La animación Ahora vamos a aprender En parar todo Vamos a cambiar En mover 15 pasos A 20 Y girar 15 grados Vamos a poner Y ahora vamos a presionar Bandera Y ahora vemos Cómo se están moviendo Los peces Esta es la animación Que había creado yo Para poderles explicar El funcionamiento De Scratch Y para qué se utiliza Espero que hayan entendido Bien Para qué se sirve El Scratch Que es una actividad En la que podemos Crear varias cosas Como animaciones Juegos Videos Quería agradecerles a ustedes Por habernos invitado A este día Para que Realicemos este tutorial Y bueno Y quería agradecer A la escuela Por haberme elegido Y bueno Y a mi mamá Que siempre me apoya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!